Nuestros elementos de rescate municipal atendieron a una persona de la tercera edad que se encontraba lesionada al interior de un inmueble. En el sitio se le apoyó con el descenso a la femenina para posterior ser trasladada a un nosocomio para una mayor valoración. Elementos del grupo metropolitano de reacción de manera inmediata atendieron el apoyo de un vehículo el cual se estaba incendiando en la vía pública. Tras la oportuna intervención y con el apoyo de una pipa que circulaba en la avenida lograron poner a salvo a los tripulantes, entre ellos una bebé. Seis detenidos por provocar un incendio. Mientras nuestro helicóptero Coyote I realizaba un sobrevuelo de vigilancia visualizó a seis sujetos que presuntamente se encontraban incendiando parte del pastizal de la avenida Bordo de Sochiaca, por lo que de manera inmediata se solicitó la presencia de elementos a pie tierra. En el lugar se realizó la detención de seis hombres por su presunta participación en daños al medio ambiente. Al realizar una inspección a los sujetos les fueron halladas carretillas de cerillos así como botellas de plástico que contenían gasolina, material con el que se presume provocaron el incendio. Con revólver, cartuchos y marihuana fue puesto a disposición un sujeto de 46 años. El hecho ocurrió en la colonia Esperanza, donde nuestros elementos realizaron una inspección precautoria a un sujeto que viajaba en un vehículo, quien al notar la presencia policial denotó cierta actitud evasiva. En el lugar se presume le fueron localizadas bolsas con hierba seca color verde con características de la marihuana, así como cartuchos de escopeta calibre 12 y un revólver calibre 380. Sentenciado a 43 años de prisión fue la condena dictaminada por un juez al demostrar plenamente la responsabilidad de Edgar N. en el delito de extorsión. El hecho ocurrió en enero del 2019, donde el sentenciado exigió la cantidad de 200 mil pesos a un locatario amenazándolo con hacerle daño a su familia si no entregaba el efectivo. Gracias al arduo trabajo de nuestros elementos, se logró la detención y hoy sentencia del sujeto. Gracias al trabajo de nuestros oficiales, se logró la sentencia condenatoria de 26 años de prisión al quedar demostrada plenamente la responsabilidad de Edgar N., Martín N. y Miguel N. por el delito de robo a casa habitación. El hecho ocurrió en abril del 2020, donde por medio del puesto de mando C4, se recibió un auxilio por una ciudadana quien informó que los ahora sentenciados ingresaron a su domicilio para hurtar sus pertenencias. Fue gracias a la coordinación y pronta reacción que se logró la detención y hoy sentencia de los sujetos. Informativo Nes asegura